Sí, realmente es muy importante y una alegría enorme porque tenemos una noche de juramentación. Sumar voluntades, sumar gente que trabaje, eso para ustedes es muy beneficioso, sobre todo por la labor que vienen haciendo desde hace tiempo. Sí, sí, realmente es muy importante tener gente que nos apoye, que colabore y gente que trabaje en el club realmente como socios. Realmente lo necesitamos y bueno, estamos en esa carrera de conseguir socios y lo estamos logrando muy bien realmente. ¿Qué leones van a jurar en el día de hoy? El día de hoy van a hacer la juramentación Marta Jorge, Federico Soto y una señora que hoy no está, que siempre colabora, es clienta mía y quería colaborar realmente de alguna forma con el club. Entonces buscamos la forma de ponerla como socia del club también, pero bueno, por problemas de salud hoy no viene una señora de 88 años, que es la señora Edith Glass, o Elizabeth Glass, creo que se llama, de Weinberger. Así que realmente estoy muy contento de que ella también sea socia del club, ¿no es cierto? ¿Esto quiere decir que no hay edad tampoco para poder colaborar, para poder dar una mano al Club de León? No, no, solamente la única, el último reglamento, la única cosa que tiene que hacer es mayor de edad, nada más. Después pueden tener la edad que sea, no hay problema. Y después, bueno, realmente va a ser una sorpresa para ellos, también que los vamos a nombrar socios honorarios del club, al intendente de San Carlos Centro, del gobierno de San Carlos Centro, al señor Jorge Plasensotti y a su señora esposa. Sergio, ¿están participando de esta reunión también representantes de zona, de la región? Sí, tenemos el representante de zona, así que es el señor Eusebio Juller, y la jefa de región, que es Estela Schaifer. Ustedes, este tipo de ceremonias realmente los congrega a todos, a toda la selva, y es muy importante, ¿no? Es como un símbolo para leones. Sí, sí, es un día realmente importante y de mucha alegría, porque sumar socios es algo muy bueno para el club mismo y para toda la selva mundial, o sea que estamos queriendo llegar a un millón quinientos mil socios, socios leones en todo el mundo. Exacto, y seguimos recorriendo el año del centenario, ¿no? De leones. Sí, exactamente, seguimos recorriendo el año del centenario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!